En esta hora con 17 minutos agradecemos la preferencia de informarse a través de la red Unitel. Es momento de dar paso a nuestro sector yo periodista. Continúa el problema del no recojo de basura. Hace más de tres semanas el carro basurero no estaría pasando por el barrio primero de mayo. Estas son imágenes que llegan hasta nuestro medio de comunicación por parte de vecinos que muestran su molestia. ¡Gracias!